En la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, se reunieron las clases en 121 instituciones educativas después de cinco meses de que éstas permanecieran cerradas a causa del nuevo coronavirus. No obstante, para el ingreso a las escuelas se debe portar equipo de protección, como guantes y mascarillas. También se debe resguardar el distanciamiento social. A los alumnos, principalmente en el último grado de la educación secundaria, se les solicitó la entrada de uno en uno. Estos iniciaron su reingreso, pues están en la preparación para sus exámenes de ingreso a nivel preparatoriano. Por otra parte, autoridades de China no han confirmado fechas de reingreso a las aulas para alumnos del nivel primario y vocacional. Autoridades en Wuhan indicaron que las escuelas han sido sanitizadas y en estas se aplican pruebas de coronavirus. De acuerdo con el gobierno local, previo a la reanudación de clases, se tuvieron que hacer modificaciones a todas las aulas, entre ellas la separación de pupitres, escritorios, además de contar con un menor número de estudiantes en clases presenciales.